Porque te miré un montón de cosas. ¿Ya? Sí. La verdad es que estuve revisando algo ayer. ¿Ya? Dígame. A ver. Yo te voy a plantear mi manera de ver las cosas. Que no necesariamente tiene que ser la tuya. Es la manera que, a lo largo de tantos años que he vivido, he descubierto que es la única forma de caminar. Hay tres acciones fundamentales para lograr el desarrollo. Tres. La última, o la más importante que te voy a mencionar, la voy a dejar al final. Las tres son importantes, pero la última tiene igual de importancia que las demás. No porque te la diga al final, deja de ser importante. Todo lo contrario. El uno es la educación. El nivel de desarrollo que puede tener un país está en relación al nivel de educación que puede tener su pueblo. Y la educación enfocada en la productividad del trabajo. ¿Ok? No se trata de que tengamos... Yo no tengo nada en contra de los filósofos. Yo mismo. A mí, muchos de mis alumnos me dicen, usted es filósofo. Y a veces hasta me creo en el cuento. ¿Ok? Pero el mundo no vive de los filósofos. Los filósofos viven del mundo. El mundo vive del trabajo, vive de la producción física. La gente no come filosofía. La gente come arroz, come carne, come papa. La gente no se viste con filosofía. Se viste con roca. Tela. De distintas calidades, de distinto tipo, de distintas características. Entonces, la educación es básica para poder tener un buen nivel de vida. Y un buen nivel de vida significa tener un buen nivel de consumo de bienes y servicios. Que es equivalente a tener una buena parte de nuestras necesidades cubiertas. Aquí ya te estoy mencionando una... Te estoy diciendo algo que algunos en la facultad lo rechazan. Me van a decir, ah, capitalista. Es por los bienes que usted mide. Es por el consumo. Pero, ¿alguien me puede explicar qué otra manera hay de medir el bienestar? O sea, somos consumidores. Lo primero que hacemos cuando nacemos es chillar. Y chillar significa respirar. Consumimos aire. El último que hacemos en este mundo antes de irnos es dejar de respirar. Dejar de consumir. Si dejamos de consumir, nos morimos. Todos los días tenemos que desayunar, que almorzar, que cenar. ¿Ok? Entonces, somos por naturaleza consumidores. Y nuestras principales necesidades son necesidades de consumo. La vivienda, vestido, la alimentación. Están definidas por el consumo. Entonces, una sociedad de alto bienestar es una sociedad que tiene un nivel de consumo que le permite cierto nivel de bienestar. Y cuando hablo de consumo, no solamente estoy hablando aquí ya de bienes y servicios materiales, sino otro tipo de servicios, ¿no? El arte, la literatura, etcétera, 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 etcétera. Y la educación, entonces, es fundamental. La educación es lo que ha permitido al mundo dar ese suelto cualitativo que viene dando desde la revolución industrial. Muchos economistas se quejan de la revolución industrial, que es la revolución industrial deshumaniza, que la revolución industrial explota, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de la revolución industrial, el estado normal, el estado natural del 99% de la humanidad era la pobreza. Existían unos pocos ricos, que eran los dueños de la tierra, que eran los dueños de los esclavos. Y el resto eran pobres. Es a partir de la revolución industrial que la pobreza comienza a desaparecer en el mundo. Ese paradigma que crea Marx, que la revolución industrial empobrecerá a los pueblos, ha sido más falso que un billete de 7 dólares. Porque es precisamente a partir de la revolución industrial que se amplían las posibilidades para que la gente pueda acceder al consumo. Entonces, básicamente, la educación es fundamental para el desarrollo, pero es una educación fijada en términos de productividad. ¿Cómo podemos, con los mismos recursos humanos, producir más de mejor calidad para más personas? El segundo factor es la salud. Y es el factor que te voy a hablar ahorita, también a partir de la tesis de Elvio. ¿Qué? A partir también de la tesis de Elvio. ¿Por qué la salud y enfocada a qué la salud? Cuando hablamos de salud, hablamos de dos cosas que son fundamentales. La salud para el desarrollo y la salud para el bienestar. Y cuando hablamos de la salud para el desarrollo, hablamos fundamentalmente de la salud infantil. Desde el momento, desde la edad prenatal, desde la gestación, la salud de la madre y la salud del feto, hasta por lo menos los primeros cinco años de edad. Son fundamentales para el desarrollo, es decir, son estrategias de desarrollo. ¿Quién es tu mami? No, es que tengo visita. Y cuando tenía visita. Y se estaban despidiendo. Ok. Por eso estoy así como que no dan bulla, no dan bulla. Ay, pero perdóname, pues mija. Si tú no puedes, tú me dices. Lo hacemos en cualquier otro momento. Ya sabes que en la tarde, en la tarde me vas a ver somnoliento. Pero igual, engordo menos. Me ayudas a mi gimnasia, por lo menos, de evitar engordes durmiendo después de almuerzo. Ok. Entonces, lo que te estaba diciendo es que una parte de las políticas de salud tienen que formar parte de las estrategias de desarrollo. Y ahí estamos dirigiéndonos a la salud materno-infantil. Y ahora te lo voy a explicar en números por qué es tan importante este factor. Y el tercer factor que te decía, que no por decírtelo en tercer lugar, es menos importante, es el empleo. Nosotros siempre nos quejamos que de la distribución de la riqueza, que esto que el otro, que lo vemos allá. Pero hay algo más importante de que es la distribución de la riqueza, que es la generación de riqueza. Si no se genera riqueza, no se puede distribuir riqueza. Y el principal elemento que permite distribuir riqueza es el empleo a través del salario. El salario es siempre atado a la productividad del trabajo. En la medida que tengamos un trabajo más productivo, vamos a tener una mejor distribución de la riqueza. En la medida que tengamos un trabajo menos productivo, la distribución de la riqueza va a ser mucho más sesgada. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente los tres parámetros que, a mi particular juicio, tienen que ver con políticas de desarrollo. Política de empleo, políticas de salud y políticas de educación. La clave de todo ello es el enfoque hacia dónde vamos, con qué objetivo lo hacen. Si tú te percatas generalmente el objetivo de estas tres políticas, o de las dos primeras, que es lo que hace más énfasis el gobierno, no tienen un objetivo claro. Vamos a dar educación y vamos a gastar en educación, pero ¿cuál es el objetivo de gastar en educación? Más allá de darle empleo a un poco de maestros que voten por mí. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué buscamos con la educación? Que tener un pueblo consciente, consciente de qué. Lo que necesitamos es un pueblo que pueda trabajar. Pero, ¿alguna vez nos enfocamos, enfocamos la educación en términos de producción o en términos de productividad? No. Nunca. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, por ningún lado. La educación, para lo único que sirve, es para conseguirle votos al gobernante. Mira que te estoy dando educación, mira que estoy gastando tanto en tu educación, mira que te he creado los colegios del milenio. ¿Pero colegios del milenio para qué? Ya, perfecto. Están muy bonitos los colegios del milenio. Yo aplaudo los colegios del milenio. Pero enfocados a qué? A producir qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? No, que darle un trato digno y cálido. No, 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 me importa un pepino el trato digno y cálido. Lo que quiero son resultados. Al final de todo esto, ¿cuál va a ser mi producto final? Y sobre eso nadie habla. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de salud y educación, en términos genéricos, en términos presupuestarios, tú te vas a dar cuenta que cada gobierno plantea su propia política. Y siempre la política está enfocada en cuántos clientes puedo conseguir para la próxima elección. Pero cuando hablamos sobre educación y sobre salud como política de Estado, se acaba el cuento. Porque tenemos que hablar de objetivos. A ver, para el año 2025, ¿qué objetivos tengo que haber logrado? Para el año 2025, ¿qué objetivos he tenido que haber alcanzado? En educación, en salud. Y objetivos que no pueda yo falsificarlos inventándome indicadores mentirosos. ¿Ok? Y una política de Estado significa que no importa quién sea el próximo presidente de la República, tendrá que seguir con la misma política, porque es Estado. Tendrá que seguir con los mismos objetivos. Es decir, que los próximos gobiernos estén amarrados a una camisa de fuerza. Esa camisa de fuerza es los objetivos. Que son objetivos de Estado. Que tienen que ser cumplidos. ¿Estamos claros? Vamos a ver este objetivo de salud. Quiero mostrártelo en términos de lo que lo planteó mi querida Elvia en su tesis. Y aquí está planteado. Este es el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. ¿Por qué es tan importante este indicador? Científicamente, se sabe que el cerebro de los niños se forma los primeros 5 años de vida. Es decir, desde el vientre materno hasta que el niño apaga las 5 velitas de su tinta torta, el cerebro del niño se habrá formado ya un 85-90%. cuando dentro de ese periodo de tiempo el niño no tiene una nutrición adecuada, su cerebro va a sufrir retrasos. su cerebro su cerebro va a sufrir en términos de que no se va a desarrollar plenamente. No va a tener un desarrollo pleno de su cerebro. Veamos históricamente cómo se ha planteado esto. Para el año 86, el 42% de los niños en el Ecuador sufrían de desnutrición crónica. Niños menores de 5 años. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos adultos que no tienen una capacidad cerebral llamemos mínima en términos de mediocridad, en términos de media. ¿Y por qué? Porque sufrieron desnutrición infantil. Entonces hoy son adultos, son personas normales, comunes y corrientes como cualquier otra, pero que no tienen la capacidad que tienen, que están teniendo aquellos que sí lograron un desarrollo óptimo de su cerebro de resolver problemas, de enfrentar problemas, de aprender. Ese porcentaje en el 2004 bajó al 33. Claro, es un avance. Pero todavía tenemos una generación que nació entre el 2000 y el 2010 más o menos. Tres de cada diez personas sufrieron desnutrición. El último dato que tenemos aquí es 23. El 2018. Ya es mucho menos, pero es casi uno de cada cuatro ecuatorianos hoy está sufriendo de malnutrición. Niños que dentro de 20 años de los adultos que tengamos dentro de 20 años, uno de cada cuatro adultos va a tener problemas de aprendizaje, va a tener problemas de capacidad de trabajo. Es decir, van a ser personas que el trabajo que van a poder desarrollar va a ser el trabajo poco tecnificado, un trabajo de poca productividad, simplemente porque no fueron alimentados adecuadamente. El cuadro de abajo es todavía más grave. Habla del porcentaje de niños menores de cinco años con malnutrición aguda. Estos son niños que no reciben proteína. Estos son niños que no solamente tienen problemas de peso, sino ya problemas mucho más graves. el 2018 era el 3,7% de los niños menores de cinco años. Esto se te va a proyectar a futuro. Dentro de 20 años tú vas a tener uno de cuatro adultos que no van a tener la capacidad media, que van a estar por debajo de la media, en la capacidad de trabajo, en la capacidad de aprender, en la capacidad de pensar. Y vas a tener dentro de todo eso cuatro de cada cien que simplemente no van a atar ni van a desatar. Están condenados a la pobreza. Vamos. Ahora veamos. Pensemos en políticas de Estado, pensemos en políticas de gobierno. ¿A qué se tiene que dedicar el gobierno? Si tú abres la Constitución de la República te vas a encontrar casi 500 artículos hablando de bla, bla, bla. Y resulta que el gobierno lo tiene que hacer todo. pero si tú quieres lograr un desarrollo en el país, colocarlo a nivel de los países de mediano desarrollo, tú tienes que, yo por lo menos identifico tres políticas. La una es la política de educación enfocada a la productividad del trabajo. La segunda es la política de salud. Enfocada también a la productividad del trabajo, a la productividad futura del trabajo. estamos hablando de la población materna infantil. ¿Qué políticas de Estado hay? ¿Cuánto se invierte en esto? ¿Qué población estamos sumándole al PEA futuro del país? ¿Qué población estamos sumando a las escuelas, colegios y universidades del país? Cuando uno de cada cuatro ha sufrido desnutrición crónica. Es decir, y te lo digo, tú tienes compañeros y te habrás dado cuenta en los años de universidad que hay compañeros que ni para adelante ni para atrás. que le explican las cosas veinte veces, le entra por un oído y le sale por otra y te vive preguntando ¿y cómo es esto? Y tú te das cuenta cuando los escuchas hablar de que los tipos no asimilaron nada. No es culpa de ellos, es culpa de esto que estás viendo aquí. ¿Ok? Esas personas pueden tener un título porque ya el profesor se cansa de verlos y le pone un siete, pero esa persona con el título no puede hacer nada. ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos hablando ya de tres elementos. Dos, en los que el Estado tiene que tener una posición activa, educación y salud. Y el tercero, empleo. ¿A quién le corresponde generar empleo? Al sector privado. No es un problema del Estado el crear empleo, es un problema del Estado crear las condiciones para que la inversión fluya. Crear las condiciones para atraer inversión de alta productividad. ¿Y cómo lo logra? Con la política social. Con un buen régimen de educación, con un buen régimen de salud, está ofreciéndole al mundo una mano de obra con capacidad productiva. Pero tiene que permitir la inversión. tiene que permitir el flujo de inversión. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con estos tres elementos que yo te estoy planteando, no sé si a ti se te ocurra algo más. Ahora sí ya tú puedes darle un enfoque objetivo a tu tesis. Vas a evaluar las políticas sociales ¿Cuál es? Ok. Evaluemos las políticas sociales pero en función de qué. ¿En función de qué oposición? ¿Cuáles son tus objetivos con la política social? La política social es simplemente hacer política social y nada más ayudar a los pobres. Ah, tenemos pobres, tenemos que ver cómo ayudamos a los pobres. En primer lugar, los recursos son escasos. En segundo lugar, la pobreza es dinámica. O la reduces o impulsas que crezca. Y cuando tienes una política muy agresiva, tanto que no permites la inversión porque todo lo gastas en programas sociales, lo único que logras es acrecentar la pobreza porque no permitas que se fomente el empleo. ¿Estamos? Entonces, bueno, no sé, esto de aquí es, estos son otros datos que es importante que tú observes que son indicadores de orden social, ¿no? La mortalidad infantil en el Ecuador. Aquí la comparó con Chile, Elvia, pero podemos compararla con otros países más. Esta es la mortalidad infantil en Chile, la azul, y Ecuador en naranja. y si tú te das cuenta, Ecuador siempre ha tenido un poco más que Chile al principio, ¿no? Y esta brecha como que era, se estaba cortando, pero mira lo que pasa después de 1975, mira lo que va pasando con la brecha. Mira aquí los años 90, mira la brecha aquí el 2005, y mira qué va pasando con la brecha. Claro, los dos países están reduciendo, Ecuador está reduciendo la mortalidad infantil, pero Chile la está reduciendo mucho más rápido. Esto que tú tienes aquí es la razón de mortalidad materna por cada mil nacidos vivos. Es decir, cuántas madres mueren en el parto. Y mira esto, 65 madres de cada mil era en el año 2000. Llegamos a 36 madres muertas en el año 2005, y mira lo que va pasando acá. Del 2007 en adelante llegamos a 70 madres muertas. Esto es el 2011. Ahí se baja la mortalidad de madres, pero todavía estamos en 37. ¿Qué significa una madre muerta en el parto? Ahí vamos a tener que hablar un poquitito sobre demografía y les voy a tener que hablar un poco sobre demografía, pero en demografía la mujer tiene una función fundamental. que la función de reproducir. Y por favor, si tú eres feminista no me vayas a mirar mal, porque la feminista te dice que las mujeres somos mucho más que animales reproductores. En la naturaleza somos eso. Los hombres lamentablemente no tenemos ovarios ni tenemos úteros, o sea, ¿qué podemos hacer? ustedes son las que tienen útero. Sin ustedes no puede haber población nueva y la población tiene una dinámica que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. y si la gente empieza a morir y no tenemos vientres porque se están muriendo en los partos, o si embarazarse implica un riesgo demasiado alto de cada mil mujeres que se embarazaron el año 2011 70 terminaron muertas. ¿Qué clase de país estamos? ¿Ok? Entonces si tú te vas dando cuenta se van abriendo espacios donde no es que el estado no tenga que intervenir todo lo contrario donde el estado tiene la obligación ineludible de intervenir pero por estar metido en cosas que no tiene por qué andar metido nunca tiene recursos para esto y aquí estamos hablando de desarrollo ¿Por qué? Porque el desarrollo es una visión futura del presente si yo no reduzco la mortalidad materna infantil si yo no reduzco la mortalidad infantil lo llevo a niveles aceptables internacionalmente si yo no reduzco la desnutrición infantil ¿Qué futuro nos espera? ¿A ustedes? yo ya mi futuro lo conozco está ahí a la vuelta a la esquina pero de ustedes ¿Qué van a hacer ustedes con una generación donde cuatro de cada y es una generación que tú vas a tener que alimentar porque eso a la vuelta a la esquina van a tener ya veinte años cuatro de cada cien van a ser pobres van a necesitar subsidios y aquí entonces fíjate cómo el no atender problemas a tiempo te genera necesidades sociales futuras ¿Qué puedes hacer tú con un niño desnutrido hoy de cinco años pues que cuando tenga veinte va a necesitar ayuda por el resto de su vida es decir le negaste la ayuda de los primeros cinco años ¿Por qué? porque es que no es votante no vota pero lo vas a tener de cliente el resto de la vida entonces un niño que debió ser solución a los problemas del país se convierte en problema del país y es porque no entendemos la dinámica de la población todo niño que nace hoy va a crecer y va a ser un adulto mañana ¿Qué tipo de adulto va a ser? ¿Qué educación le vamos a dar? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cuáles van a ser sus condiciones de vida? Ahí entonces surgen programas que combinan la educación con la nutrición lo que nosotros llamamos la colación escolar ¿Tú sabes lo que significa colación? Colación Pero si has escuchado hablar de la colación escolar ¿No? colación le dicen en Chile a una suerte de media mañana o de merienda o de los desayunos escolares pero pero ¿Por qué le dicen colación? Porque eso forma parte eso lo copiaron de los programas de desarrollo social de Chile de ese Chile que tanto odian y ni siquiera le cambiaron el nombre usaron un nombre que en Chile es conocido porque en Ecuador nadie entiende colación ¿Y cuál es el objetivo de la colación? Pues precisamente atacar el problema de la desnutrición crónica en los niños niños que tienen desnutrición crónica le dicen a los padres no se preocupen nosotros lo alimentamos en el colegio pero no es para ser negociado por Dios ni para comprar porquerías y darle porquería a los niños para hacer negocio es algo que tiene un objetivo de largo plazo es darle proteína al niño para que forme su cerebro yo estudié en Italia dos años en Italia en la escuela nos daban desayuno nos daban almuerzo y al irnos nos daban un pan con chocolate ¿Cuál de la escuela? la escuela primaria y el desayuno era leche con chocolate un pan y una fruta el almuerzo tenía proteína tenía carbohidratos generalmente era pasta el pancito y una manzana y antes de irnos era el pancito con el chocolate todos los santos días ¿por qué? porque había niños pobres que en la casa no los alimentaban bien entonces el estado yo estaba en una escuela estatal se encargaba de alimentar a los niños dándole por lo menos dos de las tres comidas básicas y la misma comida comían mis profesoras ellas ellas se sentaban con nosotros en la mesa les servían lo mismo que a nosotros y ellas comían con nosotros es decir no era basura era alimento realmente valioso cuando aquí se empezó a dar el desayuno escolar empezaron a dar chichigua ¿por qué? porque hay la oportunidad para hacer el negociado unas galletas también y una cola mala la verdad claro porque ¿cuál es el objetivo de ese tipo de programa? el objetivo de ese tipo de programa es atacar la desnutrición infantil a través de la escuela eso es un crimen lo que han hecho en el Ecuador con la famosa colación que la han convertido en negociado o sea eso es una de las cosas más sagradas que puede hacer un gobierno en las que tiene que tener el máximo cuidado nosotros lo convertimos en una cueva de ladrones porque es justamente para atacar estos problemas que tú estás viendo acá es para formar las nuevas generaciones la generación que vamos a tener dentro de 20 años entonces no se trata de que el gobierno no haga nada no el gobierno tiene que hacer pero nosotros los programas sociales los enfocamos en función de qué del electorado los niños no votan eso es a mí que me preocupan los niños los viejos no votan a mí qué carajo me importan los viejos en dónde invierto en jóvenes y adultos que votan y a los que puedo manipular ahí sale un candidato yo voy a pagar mil dólares a cada uno y todo la tranque pendejo a darle ¿por qué? y ese es el programa social ¿me explico? sí la plata del Estado no está para comprar votos ni para regalarle a ningún vago está para cumplir funciones de desarrollo dentro de la dinámica de la población sabemos que los niños de hoy van a ser adultos mañana entonces que sean adultos preparados que sean adultos capaces y el mañana no está tan lejos está a la vuelta de 20 años en los últimos 70 años ¿qué país hubiéramos sido? ya en los años 90 si hubiéramos hecho algo bien en los años 70 ¿qué clase de país seríamos? ¿qué clase de país es Nueva Zelanda? lo que te estoy contando aquí no es nada diferente de lo que tuviste en Nueva Zelanda lo que te estoy contando aquí no es nada distinto de lo que tuviste en Singapur son gobiernos liberales no es que encierran al Estado y el Estado no haga nada es que hay una función social que cumplir pero no es la de producir quien tiene la función para producir es el sector privado quien va a proporcionar los fondos para que todo esto sea posible son los impuestos del sector privado pero si el sector privado no crece no hay impuestos y esto tiene un término dentro de 20 años se supone que los padres van a tener la conciencia de alimentar a sus hijos el gobierno se lo tiene que seguir alimentando ¿me explico? bien ¿qué has aprendido? ¿y cómo estás conectando con tu proyecto que me enviaste? mira que lo único que yo te he mostrado de tu proyecto es que todas las políticas que tú planteas tienen que tener objetivos y esos objetivos tienen que estar centrados en la realidad actual del país y en la realidad futura en términos de la evolución demográfica de lo contrario simplemente es recomendar que se siga haciendo lo que siempre se ha hecho gastar pero sin sin un blanco al que perseguir sin un blanco al que apuntar enfocar a la educación al trabajo enfocar los problemas esenciales de la población en términos de productividad de trabajo yo veo que las Naciones Unidas le tienen miedo a hablar de productividad no que la población que los niños que esto que lo otro no dejémonos de cuento los niños son el futuro del mundo pero esos niños van a ser adultos pues no van a ser niños toda la vida y nos tenemos que preocupar de esos niños porque esos niños son necesarios en la sociedad porque en el futuro esos niños van a ser solución a los problemas sociales o van a ser parte de los problemas sociales esos niños van a ser trabajadores que van a producir y que van a ayudar con su trabajo a reducir los problemas sociales y aumentar la riqueza del país y aumentar el bienestar del país o van a ser el lastre la carga futura que todo el país va a tener que arrastrar a los políticos no les gusta plantear las cosas porque es más bonita la idea romántica la idea hermosa romántica para mí el romance es otra cosa esto es pan para hoy y hambre para mañana que es lo que estamos haciendo nosotros o sembrar hoy para cosechar mañana ¿qué estamos haciendo? y si yo lo que quiero es sembrar ¿qué es lo que estoy sembrando? y ¿qué cosechas perro? ¿estoy muy loco? no porque me dicen que soy liberal y sí yo soy liberal y hasta me dicen neoliberal yo la verdad que no sé qué carajo es neoliberal pero si me dicen neoliberal pues soy neoliberal pero así pensamos no es que no haya conciencia social hay una conciencia social mucho más profunda que demanda resultados que exija resultados no es que estamos en contra del Estado y que somos privatizadores obviamente que lo que hay que privatizar hay que privatizar el Estado no se tiene por qué estar metiendo en lo que no debe el Estado tiene tareas que cumplir y tiene que cumplirlas pero por estarse metiendo en lo que no tiene por qué meterse las tareas primordiales no las cumplen o dice que las cumple pero solamente en forma no en términos de objetivos y sí los objetivos tienen que ser productivos porque el ser humano que no come no vive y suena como capitalista si quieres lo es pero somos consumidores el día que debemos de consumirse al día que nos pongan la pijama de madera ¿me entiendes? sí entonces bueno en esto es en lo que quiero que tú y y y Tamara Tamara lo mediten lo piensen yo voy a yo voy a ver ahora el proyecto que tú me pasaste no te quiero volver a ver descargaciónada entonces lo que le di no sirve no sí sirve pero mi trabajo es orientarlas y mi travesura es convertirlas a ustedes en economía esa es mi mayor travesura es esa travesura de niño que disfruto ya viendo como en la mente de ustedes ciertas semillas van germinando no es que yo no tenga conciencia social la tengo mucho más que muchos ok pero soy pragmático romántico con las mujeres no con la economía ok con la economía somos pragmáticos tenemos que ser pragmáticos tenemos que buscar resultados porque tenemos problemas y si estamos haciendo política es para buscar resultados sobre los problemas no para crear nuevos problemas ni para explicar por qué razón no dimos resultados hay quienes acudan y Venezuela que siguen llevan ya 70 años Cuba por lo menos Venezuela lleva 20 y pico echándole la culpa a los yanquis porque a ellos no les va bien el cubo ya lleva 60 años haciendo tonterías y pero los yanquis son los que tienen la culpa no el culpable eres tú a ti es a quien te están saliendo mal las cosas te vas a estar buscando culpables haz bien las cosas y no busques culpables me explico y conoce la realidad la realidad no es la que nos pintan los libros de Carlos Marx Carlos Marx murió en 1883-85 esa realidad no tiene nada que ver con la nuestra nuestra realidad la encontramos en las cifras aquí tienes la realidad nuestra estos somos nosotros ahora y esta realidad es la que tenemos que cambiar no la del siglo XIX ni la del siglo XX esta realidad de hoy es la que tenemos que transformar clico bueno ahora te quiero escuchar hablar en lo que nos queda de tiempo que en cualquier momento se nos corta esta vaina ya ha durado mucho bien si quieres me llamas por teléfono y conversamos más pero investigate lo que mira ya te di información sobre educación en los países más desarrollados pero ojo esa no es la educación en los países más desarrollados esa es la educación en aquellos países que en los años 60 tenían problemas como nosotros o eran más subdesarrollados como nosotros o que tenían un nivel de desarrollo bastante más alto pero que de pronto se estancaron como es el caso de Nueva Zelanda hasta el año 85 y son esos países que de pronto emergen y empiezan a cruzar y alcanzan y alcanzan los países más ricos con lo cual nos demuestra que salir de la pobreza no es un imposible nosotros castramos a los estudiantes cuando les enseñamos que es imposible salir de la pobreza no salir de la pobreza es posible ellos lo han logrado es un problema del camino que voy a seguir ellos lo lograron si ellos lo lograron porque nosotros no mejor dicho nosotros no yo me excluyo ojalá ojalá si supiéramos seguir ese camino ustedes van a lograr estar del otro lado del río yo no yo ya estoy viejo pero que lindo sería que ustedes lo logren que lindo sería que ustedes lo logren para ustedes para sus hijos para sus nietos si hay un camino que otros ya han abierto y que otros han recorrido ahora lo que tienes es que conocer la realidad tuya la realidad que te dan tus cifras para poder definir metas y has estado toda la grabación callada es porque estoy tratando de de ver en sí o sea de relacionar todo lo que usted me está diciendo con lo que yo tenía planteado es que lo que tú tenías planteado te lo voy a decir aunque no lo he leído pero si me equivoco tú me lo dices tú tenías planteado hacer una regresión por ahí con unos datos y decir que se ha gastado y entonces medir una relación de lo que se ha gastado con lo que se ha logrado y decir si ha sido eficiente o no ha sido eficiente me equivoco todavía no lo leo sí o sea sí era eso porque quería evaluar las políticas a ver si se cumplen o no se cumplen y por qué no se cumplen pero para poder hacer una evaluación hay que conocer algo más y es las experiencias y hay que conocer otros caminos distintos para poder evaluar el camino que hemos seguido porque de lo contrario imagínate tú frente al espejo espejito espejito y la más bonita el espejito te va a decir Melanie yo también te digo eso la más bonita eres tú pero de pronto tú quieres ser más bonita y te hace un maquillaje ese medio raro medio frambótico y le vuelves a preguntar al espejito y cuando le digas pero por qué siempre soy yo no tengo otra más a quien ver cuando tú me dices que es la más bonita y eres la única pues tú siempre serás la más bonita que es lo que nos falta es lo que nos pasa en la facultad siempre nos vemos a nosotros mismos no nos comparamos con nadie y entonces siempre vamos a hacerlo más bonito siempre lograremos resultados si tú ves la economía de Haití la economía de Haití también logra resultados la economía de Haití ha bajado la mortalidad infantil sigue estando por 50 niños de cada mil que nacen pero es que eran 300 el año 1960 eran 300 niños que se morían y ahora solo se mueren 60 claro que ha mejorado pero es que 60 sigue siendo demasiado frente al resto de los países entonces lo que yo trato de enseñarte a ti es que las cosas hay que plantearlas en función de una muestra mucho más grande nunca comparándose consigo mismo sino comparándose con el resto del mundo y del resto del mundo aquellos casos que se parecieron a nosotros en el pasado y que hoy están muy por arriba nuestro ¿qué otros países estuviste viendo? yo te recomendé tres de África ¿viste algo? la verdad la verdad no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé porque te he pedido demasiadas cosas yo sé que no lo has logrado no te sientas mal por eso pero así para un relax no no para meterlos en tu tesis pero sí un relax mírate los tres países de África que te recomendé ¿cuáles eran? Ruanda y las Mauricio y Boswana mira esos tres ¿ya? y si quieres ver a Ecuador en África a Ecuador en África o sea en África también hay un país que se llama Ecuador Guinea Ecuatorial claro y el gentilicio es guineo ecuatoriano no es que sea un guineo ecuatoriano sino que ellos se llaman guineo ecuatorianos porque el país se llama guineo ecuatorial es uno de los países más ricos y más corruptos donde hay mayor número de pobres y el otro es Angola un país riquísimo bueno la segunda potencia petrolera de África donde la distribución de la riqueza es la peor distribuida lo mismo que en Guinea Ecuatorial y todo gira en torno a la corrupción entonces si tú quieres ver ejemplos de Ecuador en África te digo esos dos Guinea Ecuatorial que también hablan español por si acaso ¿ya? es el único país de África que se habla español y el otro es Angola países de una gran riqueza con una población miserable países sin recursos mayores pero con una población relativamente bien y las Mauricio un país que haya crecido en los últimos 20 años significativamente de la pobreza más extrema Ruanda y el otro que te dije Botswana es un país que tiene diamantes es un país desártico su principal riqueza son los diamantes pero es un país que en cambio ha tenido un nivel de crecimiento de bienestar fabuloso más allá de la epidemia de sida que padece es bueno conocer otros rincones del mundo son los